Música Hola, hermosos y hermosas, lamento otra vez mi inactividad con los vídeos, no diré por qué, ya que son cosas personales que no importan mucho, bueno, el motivo de este vídeo es preguntar que desean ver en este canal. Digamos que, no sé si seguir el cómic de Steven Universe o abandonarlo. Además, un par de ustedes me pidieron que siga con la historia de que ver, si no más recuerdo. Abandoné ese proyecto por ser un asco animando, y para ser sincera, dudo haber mejorado. Bueno, ustedes, seguidores de este inactivo y desordenado canal, ¿qué desean ver? Porque de verdad, no comentan nada, y yo no sé que quieren hermosos y hermosas, además. Quiero que comenten. De verdad quiero saber qué opinan. No tengan miedo en decir, no me gusta, deberías hacer esto. Me gusta, pero creo que deberías hacer esto. Tu vídeo está mal editado, deberías hacer esto. Y esas cosas. Porque yo respetaré cualquier comentario con sentido. Por favor, de verdad quiero ver sus opiniones, ya que importan mucho. Bueno, creo que he dejado claro lo que quería preguntar. Ustedes deciden. ¿Sigo el cómic? ¿O sigo la historia? ¿O ambos? Además. ¿Qué opinan de los speedpaint? ¿O dibujo rápido? ¿Gustan? Eso es todo gente hermosa. Espero sus comentarios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Notaron que uso un tol que Sprite de visión? ¿Les gusta? Eso es todo. Hasta luego.